28 de junio, son 18 días en los que el transmicable de Ciudad Bolívar no tendrá operación, esto por los trabajos de mantenimiento. El cambio trajo de nuevo las rutas alimentadoras y zonales para garantizarle el servicio a los usuarios. Recuerde que desde el portal Tunal hasta las últimas paradas que hacía el transmicable, hay tres rutas alimentadoras. Rutas alimentadoras, la 6.4, la 6.8 y la 6.12. Y si hablamos de rutas zonales que tienen distintos puntos de origen y van hasta diferentes destinos de la zona, están. Y las rutas zonales, la P-39, la C-201, la H-610, la H-627, la D-627, la T-11, la 742A, la 624, la H-631, B-631 y la H-632. Las rutas ya existen, lo particular es que tendrán refuerzo, es decir, habrá más buses que pasarán con más frecuencia según el plan dispuesto por Transmilenio.